¡Aplauden, Rivas! Muchísimas gracias. Oigan, muy buenas a todos. ¿Cómo están? Gracias a los 200, gracias a los 200, 325 mil personas que esta mañana nos acompañan aquí en el estudio, en las gradas. Muchas gracias a todos. A la señora que se quedó a vivir ahí, muchas gracias. Gracias a todos. Se siente ya el calor de la gente. Me encanta la decisión de que haya tanta gente. Creo que hayamos puesto estas gradas, Manolo. Todo un mes, Manolo, poniendo los palitos para que tuvieran las gradas. Gracias. ¿Usted cómo está, señora, señor? Gracias por acompañarnos. Bienvenidas y bienvenidos a DPC. ¿Cómo están, señoras? ¿Cómo están, señores? ¿Cómo están, mariachis? Además, hoy es quincena. Hoy es quincena. Hoy es viernes, Día del amor con la amistad, señoras y señores. Así que dense un arrimóncito ahí del amor, ¿eh? Hoy toca. Hoy me voy a administrar. Hoy te vas a administrar. ¿A qué te refieres, patrón? Hoy acá está. Ah, yo pensé. Hoy me voy a administrar en la mañana con una... Mediodía. Voy a llegar temprano a casa. Voy a llegar temprano a casa. ¿Vas a llegar temprano a casa y por? Por primera vez. Por primera vez. ¿Y qué? ¿Y hoy por qué o qué? Pues hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Hoy voy a hacer cosas diferentes. ¿Qué? Llegaré a mediodía a lavar los trastes. ¡Ay, perro! ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Cómo vas a festejar, Rivas? Antes de que te reinicies, porque... ¿Cómo? Un buen baile. ¿Un buen baile? ¿Ir al cine? Ahora, ¿tienes con quién o vas a bailar solo? Con Cristian. Con tu esposa. Saludos a tu esposa. Niño. Digo, tú eres niño, pero ¿cómo festejas el día del amor y la amistad? Yendo a la escuela. Yendo a la escuela, fíjate. ¿Vos? De los futuros, Lozoya. Los futuro Penchina. Muy bien. Los futuro Murat. ¿Eh? Los Hoyita. Los Hoyita. El niño en Los Hoyita. No, pues si yo fui a la escuela. Pues ya ves cuánto nos saquearon y fueron a las mejores universidades. Sí, por eso. ¿No? De la gracia. Lo vamos a llamar a partir de ahorita niño L. El niño N. ¿No? N. Pues ya ves. O sea, estudiaron en las mejores universidades. MIT, Harvard, Iguachisneiris. Y ve, nada más para sofisticar el raterismo. Para sofisticar el saqueo. ¿No? Y este que dice, no, 14 de febrero yo voy a ir a estudiar. Ajá. Y luego lo ponen en el Infonavit para que saquee todo lo que saquearon. Saludos, este, Penchina y ya ves el escándalo que traen, ¿no? Y Murad, en fin. Tú, Maricho, ¿cómo vas a festejar hoy? Yendo a la escuela también. Yendo a la escuela. De a banderazo. ¿Vas a ir a una escuela de manejo? Sí. Ah, buenas. Escuela de manejo. Ya dejó a los taxistas. Ahorita vamos por las escuelas de manejo, ¿no? Muy bien, Maricho. Este, Víjales. Sí, yo. ¿Tú cómo festejas? Cena romántica. ¡Ah! ¡Ay, cena romántica, perro! Senta que su esposa no está. Oye, cena romántica, ahorita que mi esposa no está. ¿Qué va a haber de cena romántica? Unos taquitos ahí con limoncitos, salsita. Ay, qué romántico. Muerte lenta. Muerte lenta. ¡Tripa gorda! Maricho, yo quiero uno de tripa gorda. Maricho. No manches. Hasta los de arriba escucharon. Los de General Z, escucharon. Te pasas. Cristian. No es cierto, el Cristian. Cristian, hoy sí le va a ir. ¿Qué hoy? Hoy estudia, ¿no? La guitarra. ¿No? Hoy, pero... ¿No te han contratado? Si alguien quiere un mariachi, Cristian, está disponible el día de hoy. Sí. ¿Qué número? ¿Quieres dar el número? ¿Te atreves a dar el número? Oye, también lleva flores. ¿Por qué? Todos sus hermanos son flores. ¡Ah, sí es cierto! Sí es cierto. Imagínense, es el único mariachi que no solamente lleva mariachi, sino flores. ¿Cómo? ¿Y las flores? No, porque llegan los mariachis. No, es que nosotros nos apedillamos flores. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, Cristian. Excelente. Feliz 14. Manolo. No, son lapas. Solo. Otra vez. Otra vez. ¿Qué son? Nada más no me des la mano mañana. Este... Güera. Güera. ¡No le des la mano! ¡No le des la mano! Y la güera le hace... Espérate, güera. No, ¿tú cómo vas a celebrar? ¿En España se celebra? En España se celebra. ¿El 14 de febrero de hoy? ¿Eh? Sí. ¿Y cómo vas a celebrar hoy? Yo sola. Solita también. Pues te vas con el mariachis a tocar la guitarra o con el Manolo de Solapa, como quieras. Carlita, ¿tú cómo vas a festejar hoy? ¿Tú cómo vas a celebrar hoy? Sola. Sola. ¿No quieren armar una fiesta de esas raras entre ustedes, Pamela? Inviten a Pamela. No, pues se va a dormir, Pamela. Se va a dormir. ¿Estás casada? No, no, no estoy casada. ¿Y cómo festejas con tu esposito? Cenita, ¿qué vas a hacer de cenar? ¿Qué le toca a él de cenar? ¿Ah, qué le va a tocar poner la cena? Sushi. Ah, sushi. Ah, sushi. Muy bien. Bueno, a ver. ¿Y tú? Yo, pues este... No, yo me voy a... Yo estaré este fin de semana en Monterrey, así que ahí nos vemos. Chambiando. ¿Cómo estás? Pues hoy me va a tocar. Salgo de aquí, agarro un avión, me va a tocar este... ¿A qué raras que luego te subes o qué? Llego, lo agarro y luego agarro el autobús y me voy a Monterrey en autobús. Y no, nada. ¿Solito también? Solito también. Solito también. ¿Eh? ¿No quieren organizar algo, muchachos? Los solapas, a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale. Bueno, ya nos... Organícense. Organícense, nos organizamos y ya, nada más. Así que, pues bueno. Los demás, pues que les vaya bien el 14. No me da tiempo de preguntarle a todos, muchachos. Lo siento, digo, tampoco van a ser historias interesantes, ¿no? Seguramente. Ah, pues vamos a ir a los tacos. ¿Eh? Estuve pensando que te iba a decir. A ver, ¿qué me ibas a decir? Ah, festejar nada más. Fíjate. Festejar. ¿Termé el tiempo para que nos digan festejar? No, pues bueno. ¿Alguien va a hacer algo más? O sea, neta, qué aburridos. Van a decir, estamos viendo un programa hecho por frustrados sexuales. ¿Ese día hay que descansar? Ese día hay que descansar. Sí. El potro dice, no, yo el 14 de febrero descanso. Vámonos. Oiga, ¿ya me dejan dar las noticias? Gracias. A ver, déjenme dar las noticias. Muchísimas gracias, Rivas. Ahora sí, te puedes reiniciar, Rivas. Amo, amo. Se lo juro, señora, señora, señoría. Le juro que es mi última estupidez para arrancar la mañana. Ahorita que saludé a Rivas, antes de entrar al aire, le juro, le juro. Estaba lloviendo a Cristian, Rivas está aquí. Estaba lloviendo a Cristian y de repente, de reojo, volteó a ver a Rivas y Rivas. Se lo juro, mire. Se lo juro. Así. Así. Se reinicia de verdad, señor. ¿Sí o no? ¿Estoy mintiendo? Ya, ahora sí, ya. Déjenme dar las noticias. Gracias. A ver, cosas que solo suceden en México. Cosas que solo suceden en México. Que solo suceden en México. Si tienes al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, que en medio de la negociación, ¿se acuerdan lo que pasó en medio de la negociación por el Insabi? Que si los del PAN se meten al régimen del Insabi, no, que no, que nuestros hospitales son mejores que los hospitales federales, no, que sí, bueno, yo sí, bueno, yo no. ¿Se acuerdan de este relajo? ¿Se acuerdan que eso pasó hace semanas? Bueno, ¿se acuerdan que el gobernador de Aguascalientes presumía tanto que sus hospitales hidrocálidas eran tan... ¿Qué, qué iba a hacer cuando viniera alguien de otros estados? Mire. O sea, sí, o sea, estados que no son de Aguascalientes a la chica. O sea, de entradas y tejedas, o sea, yo no puedo atender. Gran conferencia, ¿no? No, 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 así, así. No, no, neta, así. Estados que no sean de... ¡Ah, chingada! ¿No? ¡Ah, chingada! ¿No? Bueno, luego se disculpó. Esta mañana producí una palabra que sin duda no fue la más adecuada. Me encantó porque retomé el del portal Sin Línea, ¿no? Porque le pusieron estos violincillos. No fue la palabra adecuada, sin duda. Pero como sabiamente dijo el potro en su momento, no fue la palabra adecuada, pero la idea es la misma. Y nos quedó clara. El problema es que palabras de odio reproducen más palabras de odio. Palabras de desprecio multiplican las palabras de desprecio. Si las pronuncia un gobernador, pues eso hace pensar a algunos hidrocálidos en decir, pues si lo dice mi gobernador o si lo dice el gobernador, pues yo también. ¿A poco no? O sea, si el gobernador de Aguascalientes anda diciendo, no, los que vengan, pues ¿por qué yo no lo voy a decir? Afortunadamente no todos los hidrocálidos piensan lo mismo, piensan como el gobernador, pero sí lo hizo, desafortunadamente, un médico del Hospital Hidalgo en ese estado. Hace días llegó, y fíjense, pasó lo inevitable, pues si lo dice el gobernador, pues tarde o temprano va a pasar en los hospitales de Aguascalientes. Hace unos días llegó pidiendo atención médica a Juan Carlos Aguayo, 19 años, con un dolor fuerte en el abdomen, un dolor abdominal intensísimo. Para ser exactos, esto ocurrió el sábado pasado. Y según el testimonio que recogió Excelsior, nuestros colegas de Excelsior, tenemos esto, y abro comillas, que reporta Excelsior. Me dijeron que por ser foráneo, fíjate, la respuesta que recibió este chavo, me dijeron que por ser foráneo no podía estar ahí. Fue lo que me dijo el doctor y se portó muy agresivo. Me dijo, a la chingada ustedes, son chilangos, ¿qué chingados están haciendo acá? A ustedes no los vamos a poder atender aquí. Órale, a chingar a otra parte. Cierro comillas. Sí, no, porque capaz que lo quiero. Chingar a su madre. Cierro comillas. Y ya estaba, fíjense, ya estaba en la camilla. Ya estaba en la camilla, listo para ser internado, pues para que lo vieran, de qué se trataba. Y le dijeron, órale, a chilanga su ciudad, ¿no? A chilanguearle a otro lado, jálele. Y a él le sufra, vámonos, ¿no? Y me dejas doblada la bata que te pusiste. Estaba dobladita ahí, lávala. ¿No? Bien dobladita. Y además les cobraron 180 pesos. Y los corrieron. Gabriel Aguayo, padre de Juan Carlos, explicó que son de Jalisco y que tenían en realidad una urgencia médica. Que sí estaba preocupado por lo que le estaba pasando a su... O sea, imagínese, usted va con su hijo que se está doblando de dolor y le dicen, jálele a chilanga su ciudad, ¿no? Y eran de Jalisco. Que hubo una confusión y que lo más importante era, pues, atender a... O sea, ¿qué haces en ese momento, Cristian? Pues buscas una salida, ¿no? Pues ya te discriminaron acá, no te dieron la atención médica. Pues buscas otra salida. Pero bueno, ya ven que no lo atendieron en este hospital. El chavo no podía caminar el dolor. Lo llevan a otro, también manejado por la Secretaría de Salud de Aguascalientes, en donde le atendieron, pero ya sabes, ¿no? No, pues, este... ¿Qué te duele? ¿El estómago? A ver. Es gastritis. ¿Sí o no? Luego así pasa. Y le dijeron el diagnóstico, gastritis, gastritis. Pero el dolor seguía, lo dieron de alta, pagó 325 pesos y jálele. El papá preocupado dijo, pues, ¿qué hago? Se fueron a Jalisco, a San Juan de los Lagos. Saludos a San Juan de los Lagos. Muchísimas gracias a todos los que nos ven en San Juan de los Lagos. Saludos a la Virgencita, a todos por allá. Y ahí le hicieron otro estudio. No era gastritis, sino un absceso hepático. Juan Carlos terminó internado en el Hospital Doctor Manuel Montero, allá en San Juan de los Lagos, pagando 10 mil baros, por estar de 36 a 40 y tantitas horas, que es lo que se cobra en la tarifa. El precio, o sea, si tú te quedas de 36 a 48 horas, son por lo menos 8 mil, 10 mil baros. Su padre, pues, es trabajador de la construcción. Y, pues, gastos de esos tamaños, Cristian, pues, no se pueden cubrir tan fácil. Hay familias que no pueden cubrir tan fácil un pago de 8 mil, 10 mil baros. Y tuvo que pagarlo, ¿no? Y, pues, a la... Otro caso más que solo pasa en México. Ahí les va. A ver, Maricho, Capital de Zacatecas. Rápido. Capital de Zacatecas. ¿Chihuahua? Rápido. No sé. A ver, Manolo. Capital de Zacatecas. Ciudad Victoria, dice Manolo, a todo, ¿verdad? ¿Está alguien más, Capital de Zacatecas? Zacatecas. Capito de Zacatecas. Zacatecas. Tú dijiste Zacatecas, perdón, Maricho. Gana, Maricho. ¿OK? O sea, pasó por todas las capitales de Occidente, ¿no? Y del centro, muy bien, pero Zacatecas. Zacatecas. Bueno, pues, saludos a los que nos ven desde el estado de Zacatecas, donde está Ciudad Victoria, ¿verdad, Manolo? Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y a los que son de Zacatecas y viven en otras partes del país, pues también gracias por vernos y los saludamos. Esta semana, fíjense lo que pasó. Cosas que solo ocurren en México, Manicho. La presunta Secretaría de Presunta Inseguridad Pública del estado de Zacatecas, a través de su titular Ismael Camberos Hernández, confirmó lo que se estaba diciendo en los medios locales y que parecía increíble, increíble, inaudito. que una mujer condenada a cárcel, fíjate, de la que no ofrecieron más detalles particulares que para protegerla, ahora para protegerla, no dieron tampoco detalles del motivo de su condena, pero fue internada en una prisión para hombres. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Así como lo oyen, a una presa la llevaron a un penal varonil. Díganme si no dan ganas ya de vender todo el territorio mexicano a Estados Unidos y ya que no, ¿sí o no? Ya compren lo que sea, nos repartan el dinero en rifa y nos vamos a donde el gobernador de Aguascalientes quiera, ¿sí o no? Ya dan ganas de esas cosas, ya, o sea, ya, o sea, ya, o sea, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? No, y no puedes decir que nada se va a poder peor porque todo se pone peor. Ahí está, potro, ¿sí o no? Sí, señor. Se pone todo peor, todo se pone peor. Ahora, llevaron, están algunas versiones, dos semanas, tres semanas estuvo en la cárcel. Tú me dijeras, bueno, la confundieron porque no leyeron que se llamaba, ¿no? No, 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 Guadalupe, pero bueno, Guadalupe, hay hombres que se llaman Guadalupe, bueno, llévala, trae el pelo con... ¿Qué? Dos semanas, hay versiones que dicen que estuvo dos meses. Ahí está la muestra de lo que las mujeres importan para México. Concretamente, lo que las mujeres importan al sistema penitenciario de Zacatecas. Dos cosas principalmente, nada y nada. Ahí está, no importan. Es de verdad impresentable que estas cosas sucedan. La dejaron en esa cárcel, insisto, no un día, no dos. Hay versiones que dicen fueron dos semanas. Otras versiones que dicen, hombre, no fue un mes, fueron dos meses los que lo dejaron ahí. Y sí, las mujeres presas, porque parece que las mujeres en las cárceles no importan, porque parece que las mujeres en las cárceles no tienen voz, pues se equivocan. Porque sí importan, no se importan las mujeres en las cárceles. Saludos a quienes nos ven desde las cárceles. Que tienen nombre, que tienen apellido y que tienen derechos. Que tienen derechos. Porque hay quienes están encarceladas, que se están rehabilitando. Hay personas que estuvieron ahí de manera indirecta en algún fraude, en algún delito, porque hay personas ahí que son inocentes y que están encarceladas. Mujeres que las acusaron de delitos que no cometieron. Y hay también mujeres que todos los días en las cárceles son ultrajadas, son violentadas. Pero pues como no votan, a veces no nos importan. Y sí, ahí la mujer fue víctima de múltiples violaciones sexuales, según el examen médico y psicológico. La violaron una y otra vez en la cárcel donde estuvo, en una cárcel varonil. El encargado de la seguridad de Zacatecas explicó que fue hasta una revisión de los penales distritales, fíjate. Cuando ya dijeron, a ver, ¿qué onda? ¿Qué hacemos ahorita? Vamos a revisar los penales distritales, vamos. Y ahí se dieron cuenta de la resolución del Poder Judicial a quien responsabilizó por la determinación de hacer cumplir en ese espacio la condena de la mujer, quien ya se encuentra ahora en un penal femenino. Qué bonito relajo. Qué bonito relajo se traen en Zacatecas. Chido su cotorreo, ¿eh? ¿Qué sigue? ¿Quién le va a reparar el daño a esta mujer? Y ahora cabe preguntar, Maricho, ¿le llevaron un juicio justo? Digo, si terminaron metiéndole en una cárcel varonil, ¿tú vas a confiar en que le respetaron sus derechos durante el juicio, el debido proceso? ¿Y si tuvo una defensa... ¿Defensa? ¿Cuántas mujeres en Zacatecas están en esa circunstancia? ¿Cuántas mujeres en el país que, pues bueno, no se volvió relevante su caso? No saltó a los medios de comunicación. Están hoy en día en una cárcel varonil. Siendo violentadas. ¿No? Digo, no nos sorprendería que este fuera el único caso. Por tratarse de una investigación en curso, dice el secretario de Seguridad Pública, se omiten dar mayores detalles de los responsables de la agresión a la detenida. No vamos a dar más detalles de los responsables, pero aseguró que ya se encuentran detectados y la Fiscalía trabaja en una carpeta de investigación contra los agresores de los que no se sabe si ya fueron detenidos. ¿Cómo la ven? Ni Batman, me cae ni Batman. Ni Batman resuelve tan rápidamente mal un expediente. ¿No? ¿No? ¿Qué tienen detectados a los agresores? Sí, no han sido castigados, ni sabemos si fueron detenidos. En una de esas dicen, esta señora nada más estaba queriendo llamar la atención. Por este hecho, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha reiterado la exigencia de una urgente revisión de todas las carceles en ese estado, porque Zacatecas ocupa el lugar más bajo en cuanto a calificación de condiciones de respeto a los derechos humanos. Zacatecas, los periódicos. Excélsior, los estados ocultan 50 mil millones de pesos al Issste. Informe de la Función Pública, a junio de 2019, las entidades federativas cuyos trabajadores están afiliados al Instituto retuvieron y no entraron cuotas obrero patronales por un acumulado de 50 mil 138 millones de pesos. Reforma, prohíben ley los ablazos, advierten consecuencias, recaudan 1.500 millones de pesos, funcionarios están impedidos para pedir dádivas, obsequios o incluso regalos. Milenio. En cuatro países, rastrea México cuentas y casas de Emilio Lozoya. España. Juez de la Audiencia Nacional dicta prisión provisional al exdirector de Pemex. Rechaza la extradición. Osorio asegura que solo habló dos veces con el hoy detenido. Ruiz Macíos se deslinda. El financiero. Recorta Bancico tasa con decisión unánime. Días de León. Se revisará a la baja la perspectiva de crecimiento para 2020. El país. El gobierno y la Organización Mundial de la Salud ponen en cuestión el cierre del mobile. Los organizados alegan causas de fuerza mayor para que las empresas asuman el coste de la anulación de la feria. The Washington Post. Barr dice que los tweets de Trump hacen que su trabajo sea imposible. Afirmación del Departamento de Justicia es independiente. Stone es parte de tensiones más profundas con la Casa Blanca. Los Ángeles Times. Fuego propagado el mensaje climático en Australia. Como en California, una era de llamas mortales engendra encubiertas. Seguimos hablando de la detención que tienen a España, que tiene a España y a México. Así, así, así. No podría extraditar a Emilio Lozoya. Debemos mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. Uno tendría que ver con el soborno que presuntamente es Podembrez. Le cuento lo que sabemos hasta ahora de este caso que nos tiene embelesados. Luego de vivir en un paraíso, ahora Emilio L. pasará las noches más incómodas de su vida. Es muy probable que eso ocurra. Luego de ser detenido e intentar engañar a las autoridades españolas con una identificación falsa, Emilio L. fue trasladado a la Comisaría Provincial de Málaga, en donde permanecerá hasta que un juez decida si viaja a Madrid para comparecer ante la Audiencia Nacional de España. Pero mientras espera, estará en la cárcel de Algarín de la Torre, que según un reporte entregado por el Sindicato de Justicia Policial en mayo de 2019, cuenta con graves deficiencias. Los presos viven en celdas de 3 por 4 metros, donde hay una mesa, un mueble para guardar la ropa y dos literas. Tienen 13 módulos con 70 celdas cada uno. En el centro penitenciario trabajan 8 médicos, hay 11 enfermeros y 7 auxiliares de enfermería. La cifra total de empleados, entre personal administrativo y servicios, asciende a 500 efectivos. En los últimos meses, se han registrado agresiones de presos a empleados e incluso altercados entre familiares. De acuerdo con el diario La Opinión de Málaga, la zona de calabozo se encuentra por debajo de la superficie terrestre, lo que ocasiona condiciones de humedad y aire escaso. La calidad del agua es preocupante debido a que presenta color rojizo, ya que las viejas tuberías presentan partículas de cobre. Aunado a esto, las colchonetas en donde duermen los internos están con tan mal estado que han dado lugar a picaduras de chinches. De esta forma, Emilio L. pasará de dormir en La Sagaleta, el fraccionamiento más caro al sur de España y uno de los vecindarios más exclusivos de Europa a una de las cárceles con más porcentaje de asignamiento en ese continente. Bueno, a ver, porque, a ver, usted sabe lo que pasa en estos casos, ¿no? Es decir, hay detenidos, pero las sentencias, ¿no? ¿Cuánta gente está detenida, acusada de corrupción, de haber abusado del poder, de haber desviado lana, de haber cobrado sobornos en México? En la historia del país, ¿cuántos están condenados? Están en la cárcel, pero no están condenados. Estar en la cárcel no significa absolutamente nada. Por eso, según yo, viene acaso la pregunta de cómo se va a judicializar esto. Es decir, ¿cómo se está armando el expediente? ¿Cuál va a ser la ruta que van a seguir en el gobierno de España, donde también lo están investigando por delitos cometidos allá, y la ruta en México, para que no pase lo que muchas veces ocurre, que los expedientes se hacen arena? Hicieran un trabajo, solo un trabajo decente, con eso bastaría para que no se les cayera el caso de Odebrecht. en el de altos hornos y la compra de una planta chatarra de fertilizantes, también creo que bastaría que hicieran un trabajo como se espera de una policía científica, que corroboran información, que pues hubiesen solicitado a países con los que hay intercambio de información, información sobre las cuentas, que que presuntamente abrió en millón los hoy en todos esos países, y cuyos estados de cuenta pues les han entregado los brasileños, como para también hacer sólido el caso. Una vez que se en el orden de extradición, la autoridad se compromete a juzgar extraditado por los motivos previstos en esa orden. Según la información que tenemos, la orden de extradición solicitada por nuestro país y llegada a la orden de búsqueda, pues se circunscribe a dos casos o dos expedientes. Uno tendría que ver con el soborno que presuntamente Odebrecht le habría entregado a Emilio Lozoya por 10 millones de dólares, lo que tiene que ver con Odebrecht y ese soberno soborno estaría digamos un lado a la orden de extradición y lo otro es también por el cohecho ligado a la venta de la planta de nitrogén a los ¿Han habido errores en investigaciones contra exfuncionarios? Hay un solo error si usted quiere encontrarlo, haberles permitido que se fugaran, o sea, haberles permitido que tomaran un avión, que tomaran un barco, que se fueran remando, que cruzaran la frontera, ya una vez que se fueron, ni modo, aún no está sometido, los países están sometidos a sus tratados de extradición y el principio fundamental del tratado de extradición es este, una vez que se da la orden, o sea, se la solicitó extradición, o sea, hay que limitarse a las acusaciones que están en ese concurso, no pueden luego añadirse otras acusaciones, por lo pronto, no en el mismo concurso. Muy cierto, muy cierto esto que dice Ricardo, o sea, ¿cuál sería el principal error en estos casos? Pues haberlos dejado ir, ¿no? Haberse hechos pato, haber sido omisos y que se pelaran. Emilio Lozoya, ¿sólo tiene cuentas en México? Emilio Lozoya, ¿sólo tiene que estar enfrentando a la justicia española por asuntos relativos a existencias españolas? Y esto tiene que ver concretamente con el papel que OHL jugó en España para corromper a políticos españoles, sobre todo a partir de la Fergertel, ¿no? Donde, pues, la empresa habría entregado por anticipado sobornos para que luego los políticos le entregaran o le entregaran obra pública. Entonces, hay que sentarnos a esperar que llegue Emilio Lozoya, ¿verdad? Es que España no podría extraditar a Emilio Lozoya para que se le juzgue en México por los asuntos de agrónico y de Odebrecht si antes no resuelve las cuitas, los problemas, las deudas judiciales que tiene en España. Una vez más, Emilio Lozoya es parte de una red, es parte de una organización, es parte de un esquema que va más allá de él. Decía el abogado, él no se mandaba solo, lo mandaba el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Quiénes más estarían involucrados en casos de corrupción en Pemex? Las acusaciones en contra de Emilio L., exdirector general de Petróleos Mexicanos, son por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. En el caso de los sobornos de Odebrecht, si se comprobara que parte del dinero fue para la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, ¿cuál es el siguiente paso? Hay como dos vetas a seguir. Una tiene que ver con la plausibilidad ya señalada en su momento por la FEPADE de que el dinero entregado por Odebrecht a Emilio Lozoya hubiese sido utilizado para financiar campañas políticas, concretamente la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en el 2012. Hay quien admite que esto ya prescribió, pero la verdad es que hay delitos en esa dirección que no prescriben. Entonces, desde luego, pues habría que ver si esa operación se llevó tal cual, si en efecto se denomina toda la campaña y quienes van los señales de la campaña podrían verse muy rápido involucrados. Sobre la compra a sobreprecio de la planta agronitrogenados y Fertinan por 26 mil 564 millones de pesos por la que enfrentaría procesos penales, ¿qué se investiga? Está el asunto un poco más complejo de lo que pudo haber sido el cohecho para la venta de agronitrogenados y luego pues de algunas otras elementos del patrimonio de Pemex. y aquí, pues a Emilio Lozoya ha dicho que él no estuvo solo, ¿no? Entonces, pues le toca a Lozoya quizá en un arreglo similar al que hemos visto ahora con General García Luna en Estados Unidos, una vez que está en México intercambiar información puntual sobre quiénes le acompañaron en estos actos de corrupción por una pena más grande, ¿no? En México la verdad no se acostumbra a este tipo de negociaciones, pero nada la importancia del caso, creo que valdría la pena. Si Emilio Lozoya no se mandaba solo, ¿quién o quiénes son los involucrados en la compra a sobreprecio de una planta chatarra? Y bueno, pues ahí habrá que ver si son otros funcionarios de Pemex, si son funcionarios del sector de energía o incluso de la presidencia, ¿no? Pues tuvo cómplices y tuvo participación y en algunos casos el aval de funcionarios de mayor nivel que él, como eran los propios consejeros de Petróleos Mexicanos que dentro del Consejo de Administración de Pemex tiene mayor peso incluso que el director de Petróleos Mexicanos y el caso concreto del expresidente Enrique Peña Nieto. Ya veremos en el juicio, lo bueno es que es oral y ya veremos a quiénes vamos a llamar, pero evidentemente en la compra de agronitrogenados el presidente Peña la autorizó. Al menos otras 13 personas del Consejo de Administración de Pemex en 2013 estuvieron directamente involucrados en la compra de agronitrogenados. Entre los integrantes del Consejo se encontraba el expresidente Enrique Peña Nieto. Emilio Lozoya era parte del círculo más alto de tomar decisiones de poder en México. Así es que además de Luis Videgaray quien entonces era secretario de Hacienda y ante que Peña Nieto bueno quizá habría no habría muchos más personajes involucrados. Otro de los miembros destacados eran secretarios de Estado durante ese sexenio. Entre ellos Emilio L exdirector general de Pemex Luis Videgaray exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores Pedro Joaquín Cotwell exsecretario de Energía y Delfonso Guajardo exsecretario de Economía. Hasta el momento ninguno de ellos es investigado. Tenemos bastantes expedientes abiertos mil les he dado la cifra dos mil casi dos mil expedientes y evidentemente si alcanzan las más altas esferas. Todos los expedientes cuando están abiertos lo sabes bien mi estimado Nacho tienen secrecía procesal entonces no te puedo dar más información. Por su parte la canciller en el sexenio de Enrique Peñalito la senadora Claudia Ruiz Macios sostuvo que dos de los servidores públicos deben estar dispuestos a rendir cuentas incluyendo el expresidente. Destacó que sea quien sea tiene que responder a los cuestionamientos de la autoridad y dar la cara a la ciudadanía para la senadora Beatriz Paredes también del PRI al ser cuestionada sobre este caso pues bueno de ella escuchamos solo que se debe aplicar la ley. Desde 2017 Santiago Nieto el actual titular de la unidad de inteligencia financiera y Emilio L han tenido encontronazos serios 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 Santiago Nieto empezó a poner el dedo en la llaga de los delitos electorales y lo corrieron de la fiscalía que investigaba los delitos electorales el sexenio pasado mire debemos mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad y ese es el objetivo central Santiago Nieto titular de la unidad de inteligencia financiera siguió desde 2017 el caso de corrupción que señala a Emilio L como presunto responsable por lavado de dinero enriquecimiento ilícito cohecho y defraudación fiscal investigaciones iniciadas desde el sexenio pasado cuando fue titular de la fiscalía especializada para la atención en delitos electorales Emilio Lozoya tuvo manga ancha para hacer el tipo de operaciones tan polémicas como comprar plantas chatarra pero esto avalado por un consejo de administración de Pérez y avalado desde la presidencia de la república en 2019 la unidad de inteligencia financiera de la secretaría de hacienda ordenó congelar las cuentas del exdirector de petróleos mexicanos las de su mamá Hilda Austin quien se encuentra en arresto domiciliario y de su hermana Hilda Susana Lozoya y es que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la FEPADE a cargo de Santiago Nieto tenía en su jurisdicción el expediente del probable delito que Emilio L cometió al recibir un soborno de la empresa Odebrecht a cambio de contratos según el diario O Globo de Brasil así como Quinto Elemento Lab y el periodista Raúl Olmos de Mexicanos contra la corrupción ese dinero fue destinado a la campaña electoral de Peña Nieto en la que Emilio L fungió como coordinador de vinculación internacional Gertz Manero en este caso tendría que haber profundizado las investigaciones tendría que haber ido o tendría o tendrá que haber ido a hacerlas en los interrogatorios correspondientes a los presos en Brasil como para poder corroborar los dichos de ellos En el año 2017 después de las acusaciones hechas al exdirector de Pemex Santiago Nieto reveló que Emilio L lo presionó para que lo declarara públicamente inocente en el desvío de recursos para la campaña presidencial de Peña a lo que se negó días después el 20 de octubre de ese año a Santiago Nieto le fue solicitada su renuncia como titular de la FEPADE por el recién nombrado encargado de despacho de la Procuraduría General de la República Alberto Elías Beltrán En junio de 2017 Emilio L denunció a Santiago Nieto de sustraer información privada del expediente del caso Odebrecht que estaba en curso a lo que Nieto respondió que había hecho anotaciones propias al leer el expediente que ya era público y de la carpeta de investigación en contra de él y que además conocía sus límites como hombre de leyes De esta manera gracias a las denuncias del actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en mayo del año pasado la Interpol emitió ficha roja a petición de la Fiscalía General de la República En el cambio de gobierno Santiago Nieto es colocado al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera y él retoma esa investigación que ya tenía en la CEPADE y la retoma y la abre a otro abanico de operaciones que habría tenido Emilio Lozoya ya no solo con esos antecedentes de ser el operador financiero en la campaña de Enrique Peña en la CEPADE lo que hizo como dice el querido tocayo Rodríguez Reina las cosas cambiaron y la rueda de la fortuna pues está girando o no sé si es rueda de la fortuna a lo mejor no es rueda de la fortuna a lo mejor es justicia vamos a hacer una pausa regreso con noticias regreso con la pregunta incómoda hoy por ser 14 de febrero y regreso con más historias que contarle estamos de pisa y corre en imagen televisión antes de la pausa le debía el resumen y el pilón organizaciones civiles colectivos y grupos de activistas convocaron a marchas en diferentes puntos del país para exigir justicia por el feminicidio de Ingrid en la Ciudad de México se tienen programadas diversas manifestaciones por la tarde para este sábado en Puebla y Veracruz habrá marchas pasado del mediodía para este sábado en Puebla y Veracruz habrá marchas por la tarde también se esperan protestas en el Estado de México Tamaulipas Guerrero y Morelos la Secretaría de Gobernación convocó a académicos sociedad civil y profesionales de la seguridad pública y procuración de justicia a diseñar un modelo de justicia transicional diversos colectivos han exigido implementar un nuevo modelo de justicia basado en la verdad la reparación y la no repetición de conflictos o delitos El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal dio a conocer un probable caso de COVID-19 en la ciudad de Oaxaca se trata de una mujer de 68 años jubilada de la Sedena quien permanece internada en el hospital militar como medida preventiva ocho personas con las que tuvo contacto también fueron aisladas por primera vez en la historia de la heroica Escuela Naval Militar de la Secretaría de Marina Armada de México se abrió la convocatoria de sus seis carreras a aspirantes que tengan tatuajes los tatuajes que son aceptados dentro de las aulas navales deben estar en partes del cuerpo que puedan ser cubiertos con el uniforme incluyendo el deportivo El Departamento de Defensa de Estados Unidos reasignó 3.8 mil millones de dólares extra para la construcción del muro fronterizo con México esto como parte de los recursos que Donald Trump pidió bajo una declaración de emergencia nacional el dinero iba a utilizarse originalmente por el Pentágono para comprar aeronaves un programa de renovación de barcos para la Marina y vehículos para la Guardia Nacional Bueno, llegó el momento de la pregunta incómoda la sección en la que Manolo sale a las calles hacer preguntas comprometedoras así que primero vamos a ver como usted sabe la pregunta y justo antes de que responda el público usted pondremos pausa para que mis hermanas y hermanos del staff junto conmigo adivinemos 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 qué respondieron deja adivinar qué dijiste a ver adivinen qué dije así es Nacho adivinaste bien adivinemos 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 es nuestra sección especial del D.Nos Enamorados venga 12 de febrero qué dice el público en las gradas la gente se está volviendo loca en las gradas 4 mil personas en el Poder 3 de Imagen Televisión gracias por venir van a adivinar ahí va el agua ahí les va el agua no se es mosquero qué pasó qué pasó venga vamos con la primera agarramos a una parejita y le preguntamos pues qué tan afortunada había sido la noche anterior ah caray venga venga de ahí esta es la pregunta incómoda ahí les va tuvieron acción anoche de qué les ven cara muchachos cómo ven Marichó está preocupado Marichó que es experto inclusive hasta como que la señorita le hizo yo digo que sí sí yo creo que apenas la va a convencer dice Potro que apenas la va a convencer Marichó dice que sí Cristian baby face se está cocinando vamos a ver vamos a ver qué dijo venga de ahí no 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 bueno ya tienes la rosa acá te dejo para que pues por si se anima pues ahí están ya te dejo ¿no? dale muchas gracias bye yo de cupido de cupido del amor o sea echaste a perder todo le estaba costando trabajo al copa ya le iba a decir la chava bueno está bien y en eso llega Manolo ¿qué les diste? ¿condones? unos condones muy bien unos condones venga luego quisimos investigar ¿qué tipo? si no te sobraron sí ahorita te damos yo te lo llevo una dotación bueno quisimos investigar qué tipo de sexo preferiendo ah caray nuestra escala de políticos de PC hay una escala de políticos de PC en la escala de políticos de PC ¿qué tipo de sexo les gusta? a ver a ver ahí te va en la escala política mexicana ¿cómo es mejor el sexo? a la javidú con paciencia prudencia y continencia o a la morena atrabancado y austero ¿cómo creen que le guste? a la señora 4T 4T a la 4T yo creo que a la 4T sí ¿todos? sí la gente te agrada ¿qué dice? ¿qué dice? sí sí dicen que sí vamos a ver qué dijeron pues me gusta atrabancado y austero aunque con esa ideología política no la voy eso sí moreno nada no 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 ¿qué tal? muy bien muy bien muy bien venga Manolo nos encontramos otra parejita pero aquí les preguntamos si tendrían un trío con un político ah caray ¿qué creen que ya han dicho? o sea un menage a trois un menage a trois con un político a ver a ver oigan ¿les puedo hacer una pregunta de volada? pues a ella a ver ahí les va esta es la pregunta incómoda ¿con qué político mexicano les gustaría hacer un trío y por qué? me encanta me encanta el compa oigan ¿les puedo hacer una pregunta a ella? pregúntale a ella porque ando indispuesto ahorita ¿se puede repetir ese momento Carlita? en el que yo no sé yo veo ahí a un hombre al que lo agarraron ahí por sorpresa miren a ver oigan ¿les puedo hacer una pregunta de volada? pues a ella a ver a ver ahí les va esa es la pregunta está incómoda ¿con qué político mexicano les gustaría hacer el trío y por qué? a ver ¿con quién? ¿qué habrá dicho? ¿con quién? ¿creen que le haya entrado con algún político allá? ¿entraría? que no ¿tengan cara de que no? ¿ah qué? lo agarraron trabajando el ventrilo fue el ventrilo fue este ¿cuál era la pregunta Manolo? ya me dijeron si le entrarían a un trío con algún político ¿y con cuál? ¿y con cuál? yo creo que van a decir la chava tiene cara de no ¿no? ¿no? está pensando él está pensando ¿con quién? yo creo que él va a decir sí siempre y cuando haya una sobreventa de por medio y ella dice que no a ver vamos a ver vamos a ver venga de ahí con ninguno ¿por? qué asco qué asco a ver qué dijo venga de ahí el novio se sinceró creo que Margarita Zavala ¿ah sí? ¿por? está guapa está atractiva creo órale muy bien está bueno el gusto se rompe en género ¿verdad? muy bien muy bien saludos a Margarita Zavala muy bien ¿y luego? luego seguí mi investigación buscando alguna pareja afortunada que si hubiera tenido sexo la noche anterior o sea que hubiera tenido relaciones sexuales porque sexo tenemos todos tú tienes un sexo eres sexo masculino yo tengo un sexo sexo más relaciones sexuales a ver si los encontré o no venga había tenido sexo ¿tuvieron acción anoche? ¿de qué les ven cara? ella no es que fíjate tuvieron relaciones anoche esta es una muy buena pregunta ella sí él no ella sí vean su cara él no vean su cara a ver venga de ahí de una vez sí sí ay qué envidia muy bien muchachos felicidades por si se les vuelve a antojar aquí les dejo un regalito 14 de febrero él no contestó él no contestó él no contestó fíjate por favor oye tuvieron relaciones sexuales y allá sí y el chavo a ver vamos a verlo no me acuerdo dice no sí sí ay qué envidia muy bien muchachos felicidades por si se les vuelve a antojar este fin les dejo un regalito 14 de febrero no te conté no te conté hasta luego y aparte le dice sí en su cara la risa lo pierde ay no te conté perdón bueno les dice también condones le dice condones viste que el chavo fue el primero que los agarró así así como para que no me vuelva a pasar y luego después de andar regalando condones a tantas parejas hicimos una pregunta justamente relacionada con este método anticonceptivo venga de ahí este ¿acostumas traer un condón en la cartera? sí muy buena pregunta mano ahora se supone que traerlo en la cartera es se aplasta pésima idea ¿no? porque se aplasta y caduca caduca dice caduca exacto como nunca lo usa trae uno del 2007 se queda pegado trae uno de colores del 2007 a ver tu cartera no no traigo imagínate que que entrevistes a algún político que entrevistemos a algún político acá y que diga a ver que traes en la cartera un condón del 2004 bueno a ver qué contestaron vamos a ver qué dijeron no ¿y tú en la bolsa? no tampoco no pues qué pasó hay que andar prevenidos aquí les dejo uno muchas gracias muy bien muy bueno ¿algo más? este sí tenemos una última pareja de enamorados está igual a ver vamos a verla venga de ahí ¿un novio? sí ¿tuvieron acción anoche? ¿de qué les ven cara muchachos? todos dicen que sí ella sí él no la mitad del público dice ella sí él no ¿eh? el que exacto le preguntan a la pareja y el jardinero aquí dice a ver no ¿no? ¿nada? ¿cómo? lamentablemente bueno ahí por si tienes aquí te dejo un regalito vámonos Ricky para que se anime gracias de nada nos vemos vámonos dice muy bien mi querido Manolo muchísimas gracias la pregunta incómoda esta mañana el segundo resumen para que esté informado esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la economía mexicana está blindada ante los efectos que ocasiona el coronavirus en los mercados internacionales se decidió desde el principio fortalecer la economía popular y tuvimos también la suerte de que crecieron las remesas el salario promedio de los afiliados al seguro social pasa los 12 mil pesos mensuales nos ha ayudado mucho también el que se haya firmado el tratado el que no se haya dado una ruptura con el gobierno de Estados Unidos el Instituto Tecnológico Autónomo de México lamentó el fallecimiento de Gerardo Ernesto quien fuera estudiante de economía que presuntamente atentó contra su vida amigos y familiares acusaron que el joven se suicidó a consecuencia de presiones académicas en las instalaciones del ITAM se llevó a cabo una ceremonia en la que se guardó un minuto de silencio un asistente del apóstol de la luz del mundo Nason Joaquín García denunció haber sufrido abusos por 22 años según la demanda el apóstol Nason aprovechó su posición de poder y la coerción que ejercía entre su círculo más cercano para tener acceso a cientos de menores de edad acosarlos y abusar de ellos en el más reciente ranking de universidades elaborado por Webometrics 2020-1 la UNAM se posicionó como la mejor de nuestro país reveló la plataforma a través de su sitio de internet además en el primer reporte de 2020 que presenta Webometrics la UNAM es la única universidad mexicana dentro de los primeros 500 sitios del ranking los países de Iberoamérica que cuentan con mayor número de universidades entre las primeras 500 del ranking son España Brasil Portugal Argentina y México con la UNAM el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud Michael Ryan dijo que China había reportado 1,820 casos confirmados de COVID-19 en las últimas 24 horas de acuerdo con el doctor Ryan la mayoría de los casos se relacionaba con un periodo que se remontaba durante días y semanas además reportó casos retrospectivos que a veces se remontan al comienzo del brote por ello la OMS ha llamado a hacer un esfuerzo mundial para tratar de combatir la propagación del virus Efren Arguelles en las calles de la Ciudad de México ¿cómo está el relajo hoy mi querido Efren? 14 de febrero mi querido Nacho desde muy temprano comenzaron las movilizaciones aquí en el corazón del centro histórico de la capital del país todo esto en contra de la violencia de género hace unos minutos se han registrado algunos enfrentamientos llegó la policía y esto no le agradó a un grupo de mujeres que desde muy temprano llegaron para realizar esas movilizaciones van a dar a conocer un comunicado en unos minutos pero en este momento nos lo van a dar en vivo y vamos a escuchar rápidamente en un país en el que ocurren 10 feminicidios al día es indignante que para los medios para la sociedad y para el gobierno nosotras seamos la pesadilla da rabia que nuestro jefe de estado solo haga mención a los feminicidios para decir que no quiere que le opaquen la rifa del avión da rabia que en la entidad con el mayor índice de feminicidios el gobernador Alfredo del Mazo se mantenga omiso invisible cómplice da rabia como asesinaron a Ingrid como los medios como los hombres se mantienen leales al pacto patriarcal de la masculinidad da rabia como la sociedad nos juzga a nosotras diciendo que esas no son formas de politizar nuestra rabia y para este estado feminicida hoy queremos decir que no estamos enojadas estamos furiosas y que la única razón por la que creen que la pesadilla somos nosotras las feministas en un México que nos asesina es porque se saben agresores y ya no se sienten a salvo porque ya no tienen la comodidad de nuestro silencio la sangre de las mujeres víctimas de feminicidio está en las manos del presidente en las de cada persona que dice que no son formas porque su pinche indiferencia también nos asesina y si nuestras protestas les perturban la paz entonces no tendrás paz hasta que nosotras tengamos justicia agradezco mucho este es el comunicado que más adelante van a dar a conocer Nacho nos lo están dando a nosotros por supuesto en exclusiva y queremos darte un panorama como se encuentra en este momento la puerta Mariana y cual ha sido la respuesta por parte de las autoridades personal policiaco con cascos y escudos han llegado para intentar retirar a este grupo de entre 30 y 50 mujeres encapuchadas que llegaron desde las 5 de la mañana aquí a Palacio Nacional Nacho muy bien Efren te agradezco muchísimo gracias y vamos a estar pendientes de esto por supuesto le vamos a contar el próximo lunes lo que acontezca gracias Efren se quedan con sal del sol y toda la programación de imagen televisión hasta el próximo lunes